Cuando se habla de cuál es el estado de la precariedad de las mujeres en el audiovisual y en el cine, la verdad es que estadísticamente los datos hablan de cómo las mujeres están en un porcentaje muy minoritario en cualquiera de los puestos de dirección creativa o financiera de los proyectos audiovisuales, con todo lo que eso significa en el discurso audiovisual que mueve el mundo. Y esto ocurre siendo que las mujeres o las alumnas en los centros de formación son mayoritarias, tanto en escuelas de cine como en grados de comunicación audiovisual. La pregunta entonces es por qué luego solo hay un 7% de directoras, un 2% de directoras de fotografía, qué ocurre en ese camino, en esa salida al mercado laboral para que las mujeres no lleguen. Y se dan un montón de factores, muchos de ellos son los mismos que en cualquier otra área laboral, de las penalizaciones de la mujer en torno a la maternidad, en torno a cómo ellas cargan con los cuidados de la familia y lo que eso implica en sus carreras. Pero además se da el hecho de que en un mercado y en una dinámica laboral como es la del cine, que reina la incertidumbre, que son negocios de alto riesgo creativo y sobre todo económico y financiero, hay una desconfianza generacional, educacional y cultural a confiar a una mujer un gran proyecto, una superproducción. Sigue sin haber ni una sola mujer que dirija superproducciones en España, siendo que creo que muchas directoras tienen un aval en taquilla, en la crítica y en los festivales mucho mayor que muchos de sus compañeros a los que sí se les confía en esas grandes producciones. Con lo cual hay una pregunta ahí fuerte de por qué ocurre esto y por qué sigue existiendo esa desconfianza.